Muy buenas a todos, bienvenidos a Splatoon, aquí un vídeo nuevo como siempre últimamente para probar un nuevo micrófono, ya habéis visto que por ganas que no se diga estoy intentando de todas las maneras posibles grabar Wii U, así que vamos a empezar una partida A ver, noticia especial, vamos al primero, los resultados del festival De las plazfes yo iba con el equipo azul por cierto, el equipo rojo ha ganado en votos, madre mía en votos el equipo rojo nos ha ganado mucho, malditos niños rata que Charizard no mola, mola más Blastoise Y seguimos con victorias, aquí sí que creo que podemos haber ganado nosotros porque he conseguido muchas victorias cuando jugaba, oh yeah 57% de victorias Vale, vamos a ver si es suficiente para ganar las plazfes Jeje, genial, hemos ganado Vale, combates amistosos en Puerto Jurel, Museo del Pargo y competitivos en Jardín Botánico y Campamento Arhuana No son mis mapas favoritos, ni en un modo ni en el otro Imagino que jugaremos... Bueno, primero voy a recibir los super remodiscos Vale, lo que iba a decir Creo que tengo que... Espera, que creo que tengo que hacer un cambio en la tele, no sé si se verá A ver, aquí... A ver que esté todo donde tiene que estar Esto, juego Esto no Esto no Esto tiene que estar aquí Y está aquí, en teoría está todo bien No sé si os habrá visto el menú de la tele, estaba cambiando las opciones a ver que estuviera todo bien Para que se pudiera ver bien Vamos a ir a personalizar Hoy me apetece probar rodillo, el dinamo rodillo o el normal Creo que me voy a caer con el normal, el básico que por aquí tendría que tener ¿Dónde cojones está? Aquí, el rodillo básico B Porque me quiero convertir en super calamar Así que probaremos a este rodillo, a ver que tal funciona en cuanto a la ropa Vamos a cambiarnosla Por la cazadora de estudiante Que de lo que tenemos es lo que mejor funciona Lo que mejor tenemos Ya que estamos, no perdemos nada tampoco de entrar en las tiendas y echarle un ojo a ver que hay A ver El sombrero safari puede estar bien porque tiene tinta de oro principal Y es de una marca que creo que también te va algo útil Pero no sé si comprarlo Y el casco skate no me interesa Articulares pro tiene tinta de oro principal Vamos con la ropa a ver que hay Super defensa Reducción especial La blanca doble puede estar bien porque calamar sí que se lo queda El potenciador secundario que más puede dar la marca calamar Es ataque arriba, así que está bastante bien Y estos dos, no sé Vale, la deportiva celeste es buena Porque tiene super ataque y de secundario Creo que tiene tinta de oro principal O ahorro de esto, ya me saldrá De tinta Así que la deportiva celeste la vamos a comprar No la vamos a equipar ahora Yo he visto la deportiva celeste La he visto equipada En cargatintas Porque un cargatintas necesita toda la potencia que pueda sacar Para matar cuanto antes Para que no necesite muchos tiros para matar Vamos a ir al combate amistoso Simplemente vamos a echar un par de partidas En teoría ahora tendría que grabarme bien la voz He probado este nuevo método Un método para conseguir un micro más o menos casero Y en teoría se debería grabar bien Entrarás en el siguiente combate Esto no me sale nunca La verdad es que estaría... ¡Tres minutos! ¿En serio? ¿Tres minutos? No puede ser Vale, pues tengo tres minutos Puedo bien cortarlo o bien ponerme a hablar de cosas Y creo que optaré por lo segundo Pues lo que iba a decir Si este método funciona correctamente Y yo tengo la corazonada de que va a funcionar Significa que volveré a subir Wii U al canal Lo cual significa que subiré Splatoon obviamente También subiré Mario Maker Que tengo, bueno, ganas de jugar Mario Maker La verdad Quiero probar los nuevos niveles oficiales Y algún otro nivel no oficial hecho por gente Que hace muchísimo que no hago un nivel de esos Volverá también Xenoblade Y diría que eso es todo lo que subía de Wii U Si bien es cierto Que también tengo en mente el subir Bayonetta Lo que no sé cuándo Pero es algo que al menos por Twitter me han pedido Que suba Bayonetta Tengo el pack ese que es Bayonetta 1 más Bayonetta 2 Así que los puedo subir los dos seguidos Y dentro de poco también estará Pokém Tournament Que ese sí que lo subiré sí o sí Espero volverme bueno en Pokém y no sé Quizá a la hora de ir a Pokémon competitivo Me decante más por Pokém que por el videojuego Porque si os soy sincero No me gusta nada el metagame de VGC 2016 Para empezar que dobles no me gusta Tengo la mentalidad de singles Y no me sale una maldita predicción en dobles Y no me gusta Pero de otra parte no me parece del todo divertido este formato Con todos los legendarios ahí tochos No sé No me acaba de convencer Así que si me das a elegir para ir a algún formato competitivo de Pokémon Imagino que me decantaré o bien por el TCG Por las cartas o bien por Pokém Las cartas me gustan Y Pokém pues depende Pero lo más probable es que sí que me guste Así que bueno Igualmente intentaré traer partidas de VGC No serán partidas de muchísima calidad La verdad Porque además Estoy empezando a jugar como quien dice No he jugado apenas casi nada A VGC 2016 Y la verdad es que soy un mancarro de cuidado Pero bueno Traeré algunas partidillas Del plan mira esta está curiosa y tal Nada súper espectacular Pero bueno Que resulte mínimamente entretenido Queda menos ya de un minuto para empezar la partida En serio Luego lo peor sabéis que será Que seguramente habrá problemas de conexión No debería haberlos Porque tengo el router al lado de la consola Literalmente Pero parece ser que hay un poco de overbooking en los servidores Así que he tenido que esperar estos tres minutazos A que empezará la partida Venga va que solo quedan 20 segunditos A ver En qué partida me meten Ahora será una partida todo con gente súper pro Y no podría hacer nada Llevo el rodillo Arma que tampoco se me da del todo bien No es lo que más utilizo Pero bueno Yo creo que puede estar divertido Vale Venga va Se va a entrar en combate Sí 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 Venga Venga Ya 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 Bueno Parece que no entra Y me da miedo salir Porque soy capaz de quedarme sin Vale bien Me voy a decir Me quedo sin la prioridad de la cola Encuentra Bueno ahora Esperará que encuentre más gente Que pasa con los servidores Es que seguro que ahora me meto Y los servidores son pura mierda Es que seguro Como siempre Me enfrento solo a japoneses Como siempre Grabo los vídeos por la mañana Pues imagino que lo que más encuentro Son japoneses Que están jugando Pues por la tarde Puerto Jurel Vale Vamos a ver Qué tal Un rodillo por aquí Y mi Blah Joder Este fino Mierda Ya me están jodiendo Ah A ver Está por aquí A ver Si lo pillamos Mierda Que me ha petado La bomba ventosa Que no he visto Buah es que Lo digo siempre Pero se me hace súper raro Jugar en En la otra televisión Es como Muy diferente A cuando estoy en la Televisión convencional Habitual de siempre No sé Es raro Están protegidos Así que de momento Mejor no les ataco Perfecto Ahí uno Mueve El especial Creo que es El especial El secundario Es la baliza Así que voy a colocar Una aquí Para ahorrarme tiempo Y no olvidemos Que aquí se trata De pintar Voy a apuntar Hacia arriba Que estoy apuntando Hacia abajo Como un mancarro Oh my god Ya tengo El super calamar Ay que me lo mato Mierda Me estoy metiendo En territorio Pantanoso Así que voy Para atrás Buah Me ha dado No sé muy bien Como pero me ha dado Con el N-Zap A ver Nos tenemos que poner Serios Vamos perdiendo Y de bastante Y creo que es por mi culpa Porque no estoy pintando Una mierda Aunque este mapa No sé Es que sea tampoco Mi favorito Como ya he dicho antes Que cojones Estoy haciendo Estoy dando vueltas Como un loco Y no matando nada Ahora lo he pillado Menudo duelo Me he tenido ahí Mierda Me he andado por la espalda Menudo duelo He tenido ahí Con el Con el del Cubo Que estábamos dando vueltas No dábamos Ni uno Y mira Al final He ganado yo el duelo Pero Me han eliminado Y sepa tú ¿Qué cojones? Bomba ventosa Pero Pero ¿Qué radio tienen esas bombas? ¿Qué me estás contando? Estoy yo Muy de acuerdo Con eso Nah No lo he matado Bueno Ya lo he dicho No se me dan muy bien Los rodillos Lo he cogido Pues solo por probar Madre mía Vaya paliza Nos han dado Quizás tendría que centrarme más En pintar Con el rodillo Porque He quedado Último ¿No? Efectivamente He quedado Último Vale Vamos a intentar Centrarnos Esta vez Vamos a hacer otra partidita No echaremos Muchas Tampoco Lo mío Son las pistolas Pero Nada Voy a probar Con el rodillo El dinamorodillo También va Muy bien Porque Mata Muchísimo Es que Es algo que no entiendo Porque Si es un rodillo Tiene tanto alcance Porque el dinamorodillo Tiene muchísimo alcance Para ser un rodillo Eso sí Tarda un montón En En soltar la tinta Pero cuando lo suelta Golpea bien Y no sé Para ser un rodillo Yo creo que Tendría que dar Un poquito Menos de rango Bueno Pues corto joder otra vez Yo no sé por qué Hacen rotaciones De dos mapas Cuando podrían hacerlo De tres o de cuatro Y que haya más variedad Porque luego siempre Te encuentras lo mismo Uy La tintralladora No le puedo hacer mucho Vamos a ir por aquí Para pintar esto de aquí Y ahora vamos a pintar Uh, que vienen Ah, que no lo he matado De un golpe Lo he tocado Porque lo he visto Pero no lo he matado Lo bueno es que Con los cargatintas Creo que soy incluso Aún peor De hecho, mira Cuando acabe esta partida Voy a coger un cargatintas Solo por los loles Y ya veréis Cómo Mierda Cómo no mato Ni uno Y ese de lanzatintas Me ha pillado Está empezando Este es un lanzatintas De nivel 5 Y me ha matado Aparte porque tenía el especial Es que cómo me acerco Por aquí No puedo acercarme En línea recta ¿Ves? Es que le doy Y no mato Tengo que darle Muy en el centro Buah, es que no No puedo acercarme Soy malo Con el Con la mierda esta Del rodillo Pero yo creo que Es que lo que pasa En este mapa Como tampoco Te puedes acercar Porque lo que hay Son pasillos estrechos Bueno, les puedo intentar Pillar por la espalda Pero vamos Porque Te he dado dos veces Y no te mueres ¿Qué es esto? Y por aquí Porque es que No me puedo acercar Si no lo hago de otra manera Aún podemos remontar Pero Y me lo quitan Y me lo quitan Este no es buen mapa Para esta mierda Y aún menos Para alguien Que es un manco Con ella Vamos a cambiar En la próxima Vamos a cambiar De arma Que no puedo acercarme Doble KO Y ahora entro yo A pintar por aquí Y me pillan Por la espalda No se ve bien como Está claro Que esto no funciona Y si algo no funciona Y si algo no funciona Mejor cambiar de estrategia Ahora le he pillado Pero estaba al otro Bueno Y mis compas Buah Que están súper atrás He conseguido Muy poquitos puntos No Esto no está funcionando Vamos a cambiar De arma Porque esto No funciona De hecho Mira Vamos a hacer Dos partidas Vale También teníamos Uno menos Eso también No explica muchas cosas Vamos a cambiar Que esto no está funcionando Aquí podemos cambiar Hombre A la salpicadora Sería lo normal ¿Dónde está La buena La buena es esta No Perdón La buena es esta La del telón de tinta Vamos a usarla O una partidita A ver que tal Ya me guardo El cargatintas Para otra partida Que ya he hecho Mucho el parguela Vamos a ver La diferencia Que hay Cuando cojo Un arma Que no se me da bien Con otra Que se me da Un poquito mejor Vale Ya estamos todos Perfecto ¿Ves? Otra es Puerto Jurel No tiene sentido Que haya solo Rotaciones de dos mapas Porque luego Siempre te sale el mismo Como podéis Ah Hay un rodillo A ver si este rodillo Lo hace mejor que yo Y se demuestra Si el problema Es del arma En este mapa O es mío Y yo apuesto Porque el problema Es mío No te quedes parado Por Dios Lo he visto tarde Con el telentintador Aquí no van mal Los cargatintas Creo 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 Porque Uy Que me pilla Vale Ahora estoy visible Para el equipo Del oponente Así que hay que ir con cuidado Me ha pillado Me ha hecho ahí una presa Con Mira Lleva también la salpicadora Me ha hecho una presa Entre El telón de tinta Y su propia arma Bueno Un doble KO Pero para mi oponente Una double kill A ver si empieza a notar Mi habilité ¿No? Buah Es que me da miedo Porque me pueden venir Por todas partes Vamos a bloquear Un poco este camino Y vamos a entrar Por aquí De mientras Uy ¿Qué haces esto aquí? Ah Me he metido Me he metido muy para adentro Me he metido muy para adentro No te diré Que no me lo merezco Por fisgón Lo he visto por aquí A ver si lo pillamos Por la espalda ¿What? Pero si estaba a 5 metros No 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 acabo de entender Esta muerte Porque El rodillo estaba De todo menos cerca Vamos a entrar por aquí Lo menos Mierda Que no lo he visto Ah tío Me he empanado Me he empanado Me he empanado Me he empanado mucho No puede ser Otra vez en este mapa Vamos a perder De un montón Le he dado una vez Pero ya dos no La salpicadora Bueno Creo que es el que más me ha matado ¿No? Otra paliza No puede ser Algo está fallando A ver si soy yo Que no quiero que No giro bien encima No giro bien encima Que paliza ¡Qué paliza! Menos mal que no me he metido Menos mal que no me he metido A competitivo Porque está claro que hoy no es mi día Vamos a echar una última A ver si nos vamos de aquí Con un buen sabor de boca o no A ver si me toca el otro mapa porque esa es otra Está claro que Este mapa no se me da bien Porque creo que ya he jugado antes En alguna partida que he grabado Y creo que también me ha ido mal Este mapa en general no No se me da muy bien Pero oye como es el que hay Pues no se puede cambiar Y si lo quiero cambiar tengo que esperar 4 horitas A que vuelvan a rotar los mapas Yo no entiendo la verdad La rotación de mapas que hay en Splatoon No me gusta mucho Estaría bien si hubiera más variedad de mapas Pero es que solo te da 2 por cada modo Y a mi me parecen poquísimos Porque luego pasa lo que pasa Te echas 4 o 5 partidas Y en realidad todas o casi todas Han estado en un solo mapa Que de momento es lo que me está pasando Si os fijáis Hemos hecho 3 partidas ya Las 3 han ido de puta pena Y es que las 3 han sido un puerto jurel Hombre por fin Museo del Pargo A ver si aquí hacemos otra cosa Un dinamorrodillo No me gusta enfrentarme a dinamorrodillos Porque siempre creo que no llegan Cuando sí que llegan No sé por qué estoy en el medio yo solo La verdad En el medio de este mapa La verdad es que hay mucho terreno Vale Ahí te he pillado Y me pilla el otro En serio Vale Sí Está todo mi equipo Desperdigado Vamos a ir aquí Es que sé que van a venir Sé que van a venir por aquí Encima tiene un montón de defensa A esta salpicadora la mato de 3 golpes No de 2 Bueno no pasa nada Creo que no vamos tan mal No vamos tan mal Ahí está algo por aquí Está fuera Anda que no está vulnerable Ahí matando eso Se me ha activado tarde No sé cómo han matado A dos de mis compañeros de golpe Voy a ir por aquí Cómo se esconde Coño Sube Me cago en la leche Quiere subir Vale Me han matado uno Está por aquí Está por aquí Me va a venir Y es que Sé que va a venir Hemos pillado a uno Bueno vale No está mal No está mal Ah Está por aquí Está por aquí Por mi espalda Ves que Necesito matar De 3 golpes Y no llego a meterle 3 golpes Bueno Doble KO El de los potenciadores Que me hacen falta 3 golpes Para matarlo Aún así estamos ganando Estamos ganando Y eso es bueno Voy a poner esto por aquí Para tener un poquito de protección Uy pues me ha venido bien la protección Al final y todo Y esta sí Esta sí que la hemos ganado Bueno Creo que está claro Cuál es el problema Es el escenario Es el mapa Bueno y que yo Vale es que yo Estaría en uno menos Entonces no me sirve Para contrastar Echaremos una última Siempre digo lo mismo Una última Una última Y luego nunca lo hacemos Va Esta sí Normalmente hago Si quiero que el vídeo sea corto 3 partidas Y si quiero que sea largo Un máximo de 5 Al final este se ha alargado Así que serán 5 partidas Pero bueno Vamos a ver Si me toca Museo del Pargo Puedo ganar Si me toca Puerto Jurel Ni de coña Bueno Museo del Pargo Podemos hacer algo Además este vídeo Imagino que me quedará más largo Porque he tardado En entrar a partida Y encima cuando he entrado Me ha tardado otros 3 minutos En arrancar Así que Esto por aquí Ahí va uno Uy A esa tintralladora No llego Voy a intentar irle Por aquí Vale no Mierda Nada me ha pillado Creo que le llegaba a dar un golpe Pero me ha pillado Con el Debilitador ese Que no sé Cómo se llama No Me ha bloqueado la pala Ula ula Que me da Esto se me ha quedado Un pelín bajo ¿Qué ha pasado ahí? Pincel lo ha matado ¿Cómo? Explícame cómo Esto es mejor Que pintar Ahí te he pillado Por arriba Ahí he matado a alguien Y no sé cómo Y ahí Me han pillado He visto que estaba alguno Pero no lo he visto bien Así que al final Me ha pillado él a mí Vamos a intentar Ir por aquí Buah Menudo telón de mierda Le he dado un toque Pero necesito dos Y el control Yo me ha matado de uno No lo entiendo Yo no podía Son esas cosas Que me acabo de comprender Imagino que será Que apunta mejor Buah no me podía meter Por aquí Buah Ahí lo hemos pillado Ay que no llego Mierda Pensaba que llegaba Y no llego Entrima me queda Sin tinta Pues nada A ver si lo pillamos Con esto Y si no Para por aquí Buah Está por aquí Qué polla Es que no le puedo dar Se me queda pegado Y no le doy Esta está muy igualada Mirad Me he caído Esto no aquí Esto de aquí En el último segundo Va fatal Ya está Hay que reclamar Territorio por aquí No No me jodas O sea Lo tenía todo preparado Para matarme Y Me ha matado Que no podía hacer nada Joder Pues no Aquí no podía hacer nada Mal día para mí Pero oye Mira No siempre se triunfa La verdad No nos deprimiremos Por ello 3-6 Bueno No haremos más combates Ya tengo suficiente Suficiente paliza Por hoy No ha sido mi día La verdad No ha sido mi día Hay que reconocerlo Pero bueno Al menos Me ha servido el vídeo Para ver si Si se ha grabado bien Si se ha grabado Con buena calidad La voz Y si ha sido así Pues podemos decir Que Wii U Vuelve al canal Dicho esto Yo me despido Hasta el próximo vídeo Chao No 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 no